Así se queda uno Así se queda uno después del partido Que no sabe ni dónde está Que no sabe ni dónde meterse Aquí El crío Real Madrid Se estaba pensando Que ya estaba en la final Que ya iba a haber un clásico Barça-Madrid Supercopa de España Gran clásico Tenían más la cabeza en esa final que en la semifinal Que antes había que pasar al Athletic Club No sé si lo sabíais Qué vergüenza, macho Qué vergüenza, tío Y esto es culpa de Zidane Esto es culpa de Zidane Por contar con los mismos Por contar con los mismos jugadores que el 2019 Los mismos que nos quedamos Con los títulos Del color de esta camiseta En blanco Y vamos en el mismo curso Que el Real Madrid es la montaña más rusa que he visto en mi vida Que somos como Es que parecemos que hacemos trading con el Real Madrid Sube, baja Sube, baja Ya estamos en un momento de bajada Ponemos la excusa ahora también del campo De que está nevado y que patina y que hace frío Ponemos la excusa también O ponemos la excusa De que no hemos podido entrenar en Valdebebas O ponemos la excusa Cualquiera Cualquiera Escusas mis huevos Escusas Mis santos cojones Son las excusas Vergüenza Vergüenza El Real Madrid Ha sido totalmente pisoteado El Atleti Club Le ha pasado como un rodillo por encima Sobre todo los primeros 60 minutos de De juego Un Real Madrid Que ha salido con una alineación titular La de siempre Es decir No hay cambios No os esperéis que ha habido novedades Courtois en portería Mendy lateral izquierdo Lucas Vázquez lateral derecho Pareja de centrales Con Ramos Y Varane Algo que es incomprensible Hacen la noticia de que Ramos ha tocado Que no va a salir Luego si que va a salir Es decir Nos trolean Es que encima la prensa nos trolea con estas cosas Medular La intocable Casemiro Cross Y Modis Que ya están sacando la lengua para afuera Y arriba Eden Hazard Eden Hazard El gran Eden Hazard Que Zidane pues parece ser que está confiado En que estamos viendo al mejor Eden Hazard Para él Para él Benzema Y Asensio Un partido que en mi opinión Se lo ha merecido el Athletic Club de Bilbao Así que Pues enhorabuena Enhorabuena a los vascos Porque creo que se lo han merecido Y voy a dar un pequeño resumen de las jugadas Pero hoy en definitiva el Real Madrid Desconcentrado en todas sus líneas Realmente Incluso los goles Son en mi opinión Casi casi Regalados Al principio hemos visto Un pequeño Una pequeña intención de Eden Hazard En el minuto 10 Un disparo Dentro del área Luego algún disparo de Karim Benzema En el minuto 16 Y aquí venía ya Tempranito Minuto 18 Gol de Raúl García Escúchame una cosa Honestamente Me estoy cansando Mucho de Varane Me estoy cansando Mucho Mucho De Varane Entre que Ramos no Ha renovado todavía Y que Varane Actualmente Macho Hace cada cagada Que flipáis No es cuestión de que sea una cagada en su gol Sino que en el Pasa entre líneas A Varane le pasa por aquí Le pasa por aquí casi a Varane ¿Eh? Mirando el balón Varane Despierta Mete la pezuña Mete la pezuña Raúl García El que me cae más mal Del Atletic Marca el primer gol del Del partido Y sabéis que El Real Madrid No sabe reaccionar Hemos visto un juego del Real Madrid Totalmente plano Sin ideas Sin profundidad No hemos visto al Real Madrid En absolutamente Bueno En ninguno de los aspectos ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿Sabéis el único que se ha salvado Del Real Madrid? Marco Asensio Chapo Marco Asensio Para mí El único aprobado El único aprobado Asensio Los demás Venga fuera Hoy a las duchas Y con agua fría Y a dormir Con agua fría Y a dormir Porque ya estoy cansado Estoy cansado De las excusas Y estoy cansado De lo que ha pasado Al final del partido Estoy cansado De lo que ha pasado Al final del partido Pero vamos por partes Tranquilos Que aquí Ya que no es el video editado Pues tengo mis notas De lo que ha pasado en el partido Luego también hemos tenido Algo de mala suerte Es verdad esto Luego hemos tenido Otro disparo Otro disparo De Raúl García Cerquita del palo Después incluso del gol Cuando el Real Madrid Tiene que reaccionar El Atlético Seguía presionando arriba Con una presión muy fuerte Muy atrevidos El Atlético Que han dificultado muchísimo La salida del balón Del Real Madrid Y han jugado Muy bien Con mucha presión arriba Y cuando al Real Madrid Le presionan mucho Por arriba Les cuesta Les cuesta Y cuando no se han cogido Las espaldas Con Iñaki Williams Lo hemos tripado Lo hemos tripado Disparo de Asensio Minuto 25 Se marcha fuera Viene Asensio Intentándolo Minuto 31 Minuto 31 Otro disparo de Asensio Que se marcha Se marcha también fuera Asensio lo intentaba Una y otra vez Jugaba al principio Por la derecha Luego se basculó A la izquierda Y luego se quedó Finalmente en la derecha Es decir Asensio Con bastante libertad De movimientos Y aquí viene Otra jugadita Otro regalito Me duele decirlo Me duele decirlo Pero Que carajos Has hecho Lucas Vázquez Te has cargado el partido Porque con 0-1 Todavía se puede mirar En plan ir a la heroica Pero ya Hacer un penalti Tan descabellado Tan claro Ese agarrón Dentro del área Mira que yo tengo frente Es que es toda mi Mira fijaos Tengo toda la mano Una frente Una frente grande Tengo Pues yo no entiendo Lucas Vázquez Como es que no tiene Al menos dos dedos De frente Para saber Que si haces penalti Ahí te cargas el partido Si haces penalti Ahí te cargas el partido Lucas Vázquez Hace penalti Lo transforma Raúl García Minuto 38 Tócate las pelotas Y sabéis que Ojo El Athletic Seguía atacando Disparo de Muni Ahí con la cabeza Se marchó Fuera Luego otro disparo De Asensio Que estaba muy activo Asensio en ataque Intentándolo muchísimas veces Y creo que No la han tralla por suerte Rozando el larguero Otro disparo de Asensio En el 57 Luego aquí Tres minutos después Otro disparo De Asensio Dentro del área Gran pase de Nazar Dentro de la misma Disparo Totalmente en el palo No quiso entrar Ahí el balón Ocho minutos después Larguero de Asensio Buen disparo Desde la frontal del área Larguerazo De Marco Asensio Luego Aquí ya vendría El gol del Real Madrid Minuto 75 De juego Había Revisión por VAR Porque se decía Que Benzema Estaba fuera de juego Finalmente han trazado Las líneas No había fuera de juego El gol de Benzema Es legal Y luego pues En definitiva Se han podido marcar Incluso El 3 a 1 Que Courtois Nos ha salvado Es decir Courtois también salva Courtois también salva Un remate de Villalibre En el mano a mano Courtois Parando ese Disparo Que podría haber finiquitado Totalmente el partido Luego en el 82 Nos anulan Un gol de Karim Benzema Que estaba en posición Antideclamentaria Y finalmente Pues bueno Algún disparo de Ramos De cabeza Rozando el palo Pero en definitiva Lo que no puede ser Es esto macho Lo que no puede ser Es que el Real Madrid Con todas estas jugadas Que estas jugadas Si os fijáis Pasan a raíz Del minuto 60 Ya con 0-2 Ya con 0-2 No puede ser Que el Real Madrid Contra los equipos Normalmente Que están de mitad Y tal Para abajo Que va el 12 en liga El Athletic Club De Bilbao Aunque la Supercopa Ya es una competición aparte Eso es cierto Pero no puede ser Que el Real Madrid Empiece a espabilarse Muy tarde Y los cambios de Zidane Muy tarde Sabéis que Sabéis que Cuando ha entrado Ha entrado Valverde y Vinicius Valverde y Vinicius No sé si en el 70 O un poco antes Pero ha entrado Mariano En el 88 Ha entrado Mariano En el 88 Y dime tú Dime tú Que puede hacer Mariano Que creo que no ha tocado Ningún balón Mariano Que hace Mariano Con apenas 2 minutos Más el descuento Zidane Siempre Encabezonado 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 Con los mismos Con los tuyos Con los que te llevas bien ¿Por qué no varías? ¿Y dónde está Odegaard? Cuando necesitamos gol Necesitamos llegada Necesitamos pases entre líneas Pases claros Me quita Modric Y me pone a Fede Valverde Y no cuenta para nada Para nada Y con Odegaard Valverde Era titular hoy No para revolucionar un partido Era para meterle físico Al principio del partido Porque si quieres remontar un partido Con Fede Valverde Lo tienes claro Porque es más atacante Odegaard Es más atacante Modric Encima Kroos Ha hecho un partido Muy muy dudoso Y Casemiro Horrible Casemiro Horrible Es que no puede ser Puta madre Mira que me hubiese encantado la final Tenía tantas ganas de enfrentarme contra el Barça Y nos vamos de esta competición ¿Sabéis qué? Lo de Juanma Rodríguez Me lo paso por las pelotas La Supercopa no le importa a nadie A mí me importa A mí me importa Vamos a poner notas a los jugadores del Del Real Madrid Porque es que Paso, eh Es que paso Es que incluso voy a decir una cosa Aunque el Real Madrid En Liga Vuelva a ganar Paso de celebrar aquí Que estamos en un momento de forma espectacular Paso Voy a celebrar el partido si lo ganamos Pero no voy a decir Oh el Real Madrid está bien Está bien, está perfecto No, paso Paso ya porque siempre al final Te quedas con cara de póker Te quedas con cara de mono Te quedas con cara de De que no sabes ni dónde estás O sea, te mete un revés Este tipo de partidos Te mete un revés Con la mano abierta Que dices ¿Dónde estoy? Estoy desorientado No sé qué hago aquí Siempre me pasa lo mismo Macho Siempre pasa lo mismo Con este Real Madrid Macho Yo paso, tío ¿Eh? Y aquellos que me critiquen Porque critico al Real Madrid Cuando hace este tipo de desperpentos En los partidos Que me critique Me da igual Me da igual Lo que no voy a hacer es callarme Es lo que nunca voy a hacer Callarme Nunca lo voy a hacer Me voy a poner alcohol Porque Porque Es que Lo que digo es puro virus, tío Lo que digo es pura bilis Es puro virus Macho Y aquí estoy infectada mismo, tío Vamos a dar notas a los jugadores Del Real Madrid Courtois Courtois ha estado muy bien También Salvando Es que locores Tampoco podría haber hecho nada Courtois Un penalti Luego ese Ese balón vendido A Raúl García A Courtois le pondremos Un siete y medio Eh Mendy Ha estado horrible Le pongo un dos Hoy ha estado horrible Mendy, eh Hoy Mendy ha estado Horrible Ha perdido No sé cuántos balones Mendy, tío Es increíble lo de Mendy Un dos a Mendy A Sergio Ramos le voy a poner un Un cuatro A Varane le pongo Un uno A Lucas Vázquez Le voy a poner un cuatro A Casemiro le pongo Un tres A Kroos le pongo un cinco A Modric le pongo un seis A Azar le pongo Un cuatro A Asensio le pongo Un ocho y medio Y a Benzema le pongo Un seis y medio Tal cual A Fede Valverde Pues ha Actuado poco La verdad Ha hecho poco Apenas ha tenido balón A Valverde le pondremos Un cinco rascados Que tampoco le podemos Valorar mucho A A Valverde Vinicius que ha entrado Para perder balones Es decir Vinicius que sigue sin Aprovechar las oportunidades Sigue sin aprovecharlas Pues nada Vinicius Otro suspenso Tiene da igual Ponerle la nota A vosotros mismos A Vinicius Junior Ponerle la nota A vosotros mismos Y luego vos ha entrado Mariano En dos minutos No puedes Luego el árbitro Si que es cierto Que ha añadido Seis minutos Seis minutos de descuento Vale Y el Real Madrid Que ha pedido Una mano Totalmente inexistente Y absurda Es decir Que vergüenza me ha dado Que vergüenza me ha dado Que el Real Madrid Pite una mano En el último minuto Cuando Le ha pegado en la cadera Y el jugador de la Atletica Si Y le ha pegado aquí El balón Y el Real Madrid Pidiendo manos Lo más grave Lo más grave Es que el Real Es que el Bar Es que el Bar Ha tardado dos minutos De reloj Revisando esa Esa repetición Que con una hora ya te basta Y ha tardado dos minutos Para decir Si era mano O no era mano Estaba flipando Que vergüenza Que vergüenza Al Real Madrid Por pedir esa mierda Y que vergüenza Al Bar Por no tenerlo clarísimo Es que eso no es ni de Bar No es ni de Bar Es absurdo Paso tío Paso de todo macho Simplemente Agradecer a todos Por el directo Que hemos hecho La verdad Mucha gente Apoyando Agradezco mucho El apoyo Nada más que decir señores Yo creo que Nos quedaremos De este color Este año también En blanco Que bajonazo tío Me voy a dormir Yo creo que me voy a dormir Y a tomar por el culo Tío Mañana es otro día Mañana seguramente Hagamos un análisis en frío Subiremos el vídeo reacción Del partido Así que Suscríbete Para no perdértelo Me gustaría que te suscribieras Para que no te pierdas Ningún solo vídeo De mañana Porque hay videazos Ruelas de prensa Análisis en frío Vídeo reacción al partido Todo esto mañana ¿Vale? Y nada Si te ha gustado Esta crónica Un me gusta Lo agradecería mucho La verdad Por lo que respecta Nada más que decir Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao